¡Vamos, José! ¡Al ataque! Yo me voy a quitar los cafetines. ¡Al ataque! Ese como pasa tan rápido. Ya verás. Me va a poner aquí para pillarle bien el agua. A ver si se me viene... Para mí. ¡Cuando quieras! ¡Que dé la vuelta, dice! ¡Venga! ¡Venga, vámonos que me pasan! ¡Vamos!